Sin ti me siento roto, sin ti me vuelvo loco Si ti me siento roto, sin ti me vuelvo loco A veces me sofoco cuando miro to' tus fotos Si tú supieras que no eres la primera Ojalá que no se entere porque esta es sincera Estoy pensando en volver a aquellos días Cuando tú y yo intercambiamos energía Soñando despierto, tu piel es mi fantasía Ahora no lo creo que mi cama está vacía Mami quiero hacerte, yo quiero tenerte Mami hasta la muerte, tu carita está en mi mente Perreando de corriente, se siente en el ambiente Como muera de esa booty, ya sabías que es diferente Mami quiero hacerte, yo quiero tenerte Mami hasta la muerte, tu carita está en mi mente Perreando de corriente, se siente en el ambiente Mami, quiero hacértelo como los otros no pueden hacer Darte en la zona de placer Ábreme las piernas, mami, no importa qué pasó ayer Lo olvidamos cuando vamos, parce Por ahora, DJ, vamos por el perreo Acelera, mami, no toques el freno Esa boquita que tiene es mi veneno No le gusta rápido, entonces vamos lento Mami, quiero hacerte, yo quiero tenerte Mami, hasta la muerte, tu carita está en mi mente Perreando de corriente, se siente en el ambiente Como de ese booty, yo sabía que es diferente Mami, quiero hacerte, yo quiero tenerte Mami, hasta la muerte, tu carita está en mi mente Perreando de corriente, se siente en el ambiente Como de ese booty, yo sabía que es diferente Yeah, yeah Por los siglos Es Vigo Mami, hasta la muerte, tu carita está en mi mente Mami, hasta la muerte, tu carita está en mi mente Mami, hasta la muerte, tu carita está en mi mente